Este reconocimiento, pero he estado varias veces aquí en Puerto Rico, un lugar precioso y contento de estar aquí otra vez y repetir. Gracias a Paquito y a Lómez B por este reconocimiento y para mí es un gran orgullo, una motivación más para continuar en mi carrera. Por ahí crecieron polémicas que me retiraba, que no, yo creo que lo vamos a pensar, probablemente este año no sabemos, yo creo que el cuerpo lo resiente, tanto trabajo, tanto estar entrenando, pero bueno, vamos a ver cómo nos sentimos y como lo dijo Paquito, me hubiera gustado que seríamos campeones o como campeones en Las Vegas el 12 de noviembre, pero todo el mundo vio que salimos como campeones y no nos levantaron la mano, yo creo que eso es lo importante. Estuvo algo de mucha gente que para mí cuenta más que me haya levantado la mano y la verdad estoy muy orgulloso con todo el trabajo que hemos hecho y más que nada también orgulloso por el apoyo de toda la gente mexicana, la gente latina y la gente aquí en Puerto Rico. Y otra vez, muchas gracias Paquito, gracias a ustedes, son muy hospitalarios y estoy muy contento de estar aquí. Muchas gracias.